La restitución de derechos a las personas con discapacidad en Nicaragua es una realidad con el buen gobierno sandinista. En la Escuela Especial Melania Morales iniciaron las matrículas para el ciclo escolar 2025. Aquí estamos atendiendo y abarcando todo lo que es discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual, autismo y también tenemos una área extra que es multidiscapacidad donde niños con dos o tres discapacidades o trastornos son atendidos específicamente en esa área. En este colegio, todos los profesores, yo les agradezco a ellos porque toman un interés para enseñarles a todos nuestros hijos a que ellos puedan salir con un futuro adelante y que el día de mañana ellos se puedan defender, sean personas de bien. Me le han dado varios epicrisis, pero realmente lo que él tiene es un retardo de habla. Él está en cuarto grado, si Dios lo permite, él ya va para quinto grado el próximo año. Los protagonistas de este centro educativo también reciben cursos de música, pastelería, arte y deporte, lo que les permite desarrollar habilidades. Recuerden que nuestro modelo de participación y protagonismo ha garantizado y seguirá garantizando eventos nacionales e internacionales. En este conversatorio vamos a estar abordando la importancia de la práctica del ajedrez para personas no videntes, el atletismo para personas no videntes, el golf ball y por supuesto el baloncesto en cierre. Muestra ese fortalecimiento de la ruta del deporte escolar es que en los próximos días estaremos abandonando a más de 80 atletas de todas las diferentes escuelas con discapacidad que nos van a representar en los Juegos Centroamericanos para personas con discapacidad a desarrollarse del 12 al 17 de noviembre de este año 2024 en la ciudad de Panamá. Competí para la Olimpiada de Acletismo, gané una medalla de bronce, ya tengo dos años de estar participando en el acletismo, ya llevo tres medallas, una de plástico y dos de bronce. Los requisitos para que un niño con discapacidad tenga acceso a una educación integral son sencillos. Bueno, primero que nada, una crisis médica donde diga en qué área o qué discapacidad tiene ese niño. Pedimos copia de cédula de papá y de mamá, copia de partida de nacimiento, copia de lo que es la tarjeta de vacuna. Pues esperando que en este 2025 nuestra matrícula aumente y que los padres tengan esa confianza de que esta escuela es una escuela muy especial. Aquí nuestros niños no cuentan con lo que es bullying. Se proyecta una matrícula de más de 400 alumnos. Actualmente se ha logrado el 50% como parte de las metas establecidas por el Sistema de Educación Público para este colegio. Reina Ramírez, Lo que se vive.